Ay, hija, si usted fíjese, pues yo siempre, yo le vivo recalcando las cosas que usted tiene que hacer y lo que no tiene que hacer, imagínese, yo ahí ando preocupada por usted, yo, la huelga, ¿qué le pasa pues? Es mi amiga, ah, pues sí, sí, su amiga, su amiga, no, vengase, usted tiene que escucharme, tiene que oír lo que yo le voy a decir, ¿cómo cree que usted, imagínese, me deja hablando solo? La huelga, pues, ¿qué le pasa pues? No, la huelga, usted, ¿qué es lo que quiere que yo me muera aquí de un ataque de cólera, ah? No, 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 venga, pues, usted no me ha visto bien enojada, la huelga, imagínese yo, este, platicándole, diciéndole, queriéndole aconsejar y usted, no, la huelga, pues, ¿qué le pasa? No, no, usted, hombre, ¿me va a escuchar o no me va a escuchar? Está bien, está bien, está bien, está bien, está bien, pues, imagínese, yo le dije, acuérdese, que ya ve, que ya ve que estaba, déme la mano, Diciéndole que vengo enojado, si vengo enojado, le quería decir yo, pues, imagínese usted, ay, que, ¿se acuerda el otro día? El problemita que te pasó, ¿si se acuerda? Cuando la chamaca esa, pues andaba con usted y hasta la casa la invitó, pues se acuerda. Y entonces me dijo que, pues sí, la verdad, bueno, entopé nomás iba, yo me parecía que era una buena chamaca y todo eso, pero igual, ya después no, no, este, bueno, aquellas cositas se pasaron allá. Yo le dije, le llamé la atención a usted y todavía ahí anda de, ¿ya cómo hay que comprar? ¿Sí? No, ahorita a comprar. ¿Sí? No, porque alguien quiere que ir a comprar, sino que ahorita estaría en la tienda ahorita, ya a ver algo. ¿Y qué es lo que quiere ir a comprar, pues? Jugo. Un jugo. Pero sí jugo ahí, le tengo en la red, yo, hombre. ¿Qué va a ir a hacer por los jugos? Imagínese, pues, usted está buscando unas cosas como quien dice, para ir a verse con ella, quizás. Yo le voy a decir la bruta, uno hay que saber elegir las amistades, hombre. Usted está chiquita, está muy niña, muy chamaquita, igual yo ahí me quedo abrigido. ¿Y por qué entonces voy a comprar papas, guisquiles para hacer la sopa? Para hacer la sopa. Una sopita. No, mija, vámoslo para la casa. Venga. No, pero... Que usted... Ya olo buscando, me excusa, anda. Venga, sí, vámosle a placer. Hombrecito, ¿cómo tuvo que inventarse otra cosa? Discierto que yo mal aconsejo a la Laura que yo soy una mala mujer. Hasta dijo, esa señora, si yo estoy jovencita todavía, como que señora, que no moleste, ¿eh? Cuesta el viejito, pero yo todavía estoy jovencita todavía. Pero ya ve lo que le va a pasar por andar de chambroso, porque no tenía que andar inventando esa mentira. Así que, se prepare porque ahorita le voy a caer. Bueno, depende, dijo también. Pues sí, a mí me da un poquito de miedo, se ve todo muy furioso, no sé, no sé, no voy a querer pegar. Bueno, voy a ir a ver, tal vez lo encuentre. La tarita de culo. Espérame, espérame. Ay, sí, ¿verdad? ¿Por qué inventó eso, pues, ah? ¿Por qué, pues? ¿Por qué no es chambroso? ¿Por qué no me quiere ver por el lado, ah? ¿Por qué, pues? ¿Por qué? Se va a golpear, hombre. Se va a golpear. ¿Y por qué anda inventando usted eso, pues? Ah, ¿usted cree que por qué juegues, hijacita, no puedo pelear, ah? ¿Cree que por eso no puedo pelear yo? No, como cada vez que le hagas. Ah, ¿qué, pues? ¿Qué pasa, pues, ah? ¿Por qué le inventó eso de la Laura? Dice que yo he malas culpandillas. ¿Por qué me anda molestando usted, pues? Yo no lo ando molestando, pero... Ay, pues sí, pero no tenía por qué decirle eso, ah. No hay chocar, hombre. ¡Chucar! Prepárese mejor. Así como tuvo el valor de inventar eso, prepárese ahorita, porque ahorita yo le voy a dar. ¿Qué? ¿Por qué no me tiras? Pues tíreme, tíreme. Yo no le pego a las mujeres. No le pego a las mujeres. De verdad, pues, pero yo a los hombres les pego. Véngase, véngase. Véngase. ¿Cómo cabe? ¿Qué le hace? Venga, se puede. Quieta, hombre. Te hace quieta. ¿Ah? ¿Qué, pues? Ah, quíteselas, quíteselas. No puede, pero ni pelear. Puede, sí, no puede. Porque ahora le pego a las mujeres. Entonces, ¿a quién les pega? Nada. ¿Pero por qué anda de mentiroso? Mentiroso. ¿Y era cierto eso que le dijo a don Carlito, pues? No. ¿Vaya, entonces? ¡Ah! ¡Ya lo aceptó! Lo aceptó, verdad. Oye, si tiene el valor de aceptarlo, como no está don Carlos aquí. Ay, cuando está... Don Carlos. La carita me ponía así. Esa vieja, esa vieja, bravo verde, me dijo. Bravo, verde. ¿Así me dijo? Sí, no es, papá. Tengo el valor, le decímalo ahorita. Tengo el valor. Bravo, verde. ¡Ya! Ah, bravo. Me golpearon. Me va a golpear. Que me cae mal que antes de mentiroso. ¿Te piensas que yo soy una pieza fácil? Ay, Dios mío, raicito. Ay, sí. Ay, sí, pues dele, pues. Déjele, tírenme una. Déjele. No le pego a las mujeres. Déjele, le estoy diciendo. Entonces, ¿le voy a dar yo? Entonces, ¿sí me voy a dejar que yo le dé? No. Entonces, ¿le listo? Pues, tírenme el primero, quiero ver. No. Tírenmelo. No. No. Que me tire uno, lo estoy diciendo. Ah, ¿qué pues? Yo no les pego a las mujeres. Yo no les pego a las mujeres. Yo no les pego a las mujeres. Solo eso, dije que no les pego a las mujeres. ¿Y por qué? Chambres, si las inventan las pobres mujercitas inocentes. Ay, yo no sé antes. Pues, sí. No, yo sí, fíjese. Ay, sí. Yo sí, fíjese. Eso fue algo que inventó por puro enojolo. ¿Y yo qué culpa tengo que, Laurita, no se fíjense? ¿Eh? Yo no tengo nada ni de culpa. ¿Ah? No. Dele, pues. Dele, ¿verdad? Dele, dele. Ah, me tiene miedo, ¿verdad? No, porque yo no le... ¿Yo no qué, pues? No les pego a las mujeres. ¿Entonces qué? Dele, ¿qué, pues? Dele, ¿qué? Bueno, que yo no me asusten con estas personitas. Pero sí le puedo tirar. ¿Ah? Sí le puedo tirar. Yo sí puedo. Yo no le tengo miedo. ¿Qué le puede? Ah, dele, 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 dele. ¿Cómo quieres? ¿Cómo quieres? Le voy a poner un al pecho. Un al pecho le voy a poner y lo voy a dejar quieto. Ajá. Ay, ay. Como que señorita, Dios. Ay, aquí yo soy el hófito y usted es señorita. No comienza a moverme hacia allá cuando agarra. Como que espose mal hecho. Por eso hice eso. Ah, y esa fue su forma de quitarse. Ay, que poco hombre. Poco hombre. Así es. Dele, dele, quítese los bracitos. Así es. No, no me los puedo quitar. No me los puedo quitar. ¿Y por qué es pura vieja en este estilo? No, no me los puedo, ve. Ah, ahí, ahí está él. La carita que puedo quitar. La carita. Ay, chalo, tortilla. Hoy está hecha tortilla. ¿Verdad? La carita que puedo quitar. ¿Qué me tiene miedo? ¿Qué me tiene miedo? Aceite. Aceite que me tiene miedo. Ay, adembar. No quería ir. No quería ir. Pero, mire. Pero, si esto llega a oídos de don, don Varela. Raiciados los van a hacer. Raiciados. Don Varela, a este don Carlito, es buena gente. No, ese. Él es buena gente, pero. Es amarro. Es amarro. Sí, es como de Monte Juan y Lama. Para luego es tarde. Se me ha intrigado. Pero, ese es el menchito, creame. El menchito estaba fregado. Con eso, él va a andar aquí. No, pero no es nada que don Carlito sea amarro, Miguel. Es lo que nosotros. No, pero, si, ya lo. Le dijimos que nosotros lo pudimos mandar. Pero lo que más le ardió fue a dar, güey. Con ese, hasta como que las remolachas, las espinieron, le sacaron la última gota de agua. Mire, allí hay espinas, tir, tir, que comandaron las espinas. Yo, 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 quien se admiro era a Darwin. Es Darwin, que trabaja con él. Y Carmelo le hace lo que sea, él trabajando. Pero él por amor al trabajito, él hace lo que sea. Ese, güelulu está. Por eso, yo siento que... Está pegado. Yo siento que yo adentro, fíjate que la conciencia no me remueve, fíjate. Está bueno hacer ciertas cositas con Carmelo, papá. pero el toque no lo hemos perdido el toque esta como como de frijol segoviano y el toque claro si que pues que pues y que le pasa a usted porque anda todo como y no quiere pegar una calentadita yo ahorita ando con la sangre si usted supiera como ando yo ahorita ah y y quieta quieta como que soy vaca tengo que inventar los chambres que tranquilito y que pues que la bulla que andaba pues ay no hombre no me vaya a pegar ay me quiero pegar me quiero pegar usted quiere que le diga pues mi amor ya le diga muchas veces mi amor que no tengo la culpa ay yo ya estaba yo ni estaba ese día pero usted no entiende mi amor que yo lo hice por su bien también pero entiende mi amor estamos casados hasta lo último estamos casados estamos casados uno me tiene que ocultar cosas es que mi amor le vuelvo a decir para mi eso que no era mejor callar aunque a veces no se hace mal verdad pero yo lo hice el mismo que no fue el problema y otra que yo me sé de mente solo pero mira bien no he arrestado y ahora yo hizo un sello si pero mi amor yo sé que tu vamos a darme pero usted sabe que a usted lo amo se lo he demostrado muchas muchas maneras pues no creo que se nos capte eso que yo se lo he demostrado a lo último como cuanto lo amo mi amor no es chiname pero es que usted es mi vida en ese hombre que me dio mala vida eso ya sería yo que no tener mi dignidad pero creo que a usted lo amo yo también te amo demasiado yo también hasta aquí amor porque ya otra cosa hasta aquí porque llegamos ay yo también amor yo también amor pero que hasta aquí llegue eso que o sea está bien mi amor cuando vuelva a pasar a la mujer le voy a decir mi amor porque a mi yo lo que no quiero es que me lo vayan a maltratar mi amor yo me voy a tratar mire cuando mire a ese viejito va a ser palo ya no pero cuando se vuelve a darme ay mi amor cuando vuelve a ver a ese viejito yo le voy a contar oiga yo te amo yo te amo yo te amo ya que va mi amor no mi amor como va a creer que usted va a agarrar mi amorcito mire está bien mojado está feo vamos a preparar el pecho mire bate mi amorcito que a ti que ahí con el niño amor yo voy a recoger esto tómate bien bate si que bueno no va a esperar la materia no que bueno va a ser excelente no va a ser no 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 ya sitten di ve papi aquí aquí no ¿Qué va a querer? ¿Qué le voy a hacer? ¿Qué trabajo? No, hombre. ¿Qué va a hacer? ¿Cómo? Y yo le voy a decir, mire, patrón, yo vengo que puede trabajar. No, güey, yo. ¿Qué me lo voy a hacer? ¿Qué me lo voy a hacer? Yo sé. ¿Qué va a pasar esto? ¿Qué va a pasar? ¿Cierto? ¿Qué va a pasar? ¿Y eso? No, lo haré y no lo haré. Bueno, ahorita estoy pegando así. Bueno. Quiero ver si él... Quiero pegar primero. Y ya me le voy a querer un... Para que vea a él. Que a un hombre más alto que él. Que lo quiero para abajo. No, ahorita estoy. Que este que diga a él, pare, mire, que me humilló. Y ya así. Y ya se voy a hacer. Ya, pero no. No, porque yo he dicho que ya no. Dios me pica. Pero bien. Bien, le voy a humillar. Así lo vieron, humillar dichamente. Que fueron a hacer aquello. La verdad que llevó el niño de acá, está bien. Esa va a coger mi cabrera, ¿verdad? Hola. Hola. ¿Y usted que no se está aquí? ¿A por aquí? ¿Paseando? No, paseando. ¿Y a la tienda que no está acá usted? Ya ve. ¿No deja usted su costumbre, va? No hay gente que desea pasar a la tienda de personas. O sea, eso es un poquito. ¿Y usted cómo sabe que yo aquí estaba ahí? ¿Qué? Se trata de que aquí. Se trata de que aquí. Se trata de que aquí va a la casa que no me quita usted desde el sentido. ¿Cómo es que aquí me quie? ¿Cómo sabe que yo estaba aquí? Sí. Gracias por ver el video.